Unos 150 bomberos del puerto de Acapulco iniciaron un bloqueo en la costera del puerto para exigir los pagos pendientes de las quincenas anteriores, el aguinaldo que no se les fue entregado en su totalidad, así como el seguro de vida y uniformes nuevos que desde hace dos años no tienen. No nos han pagado la segunda parte del aguinaldo y no tenemos seguro de vida, estamos desprotegidos en ese sentido. Los elementos del cuerpo de bomberos iniciaron el bloqueo en la agroleta de la de Ana Cazadora, ubicada en la costera Miguel Elemán, para exigir respuesta a sus demandas como trabajadores. Pues ya tiene como unos dos años que no tenemos seguro de vida. Y a pesar de iniciar un paro de labores, los servicios de emergencia se siguen conviviendo por parte de los bomberos, pero de no encontrar respuesta favorable a sus peticiones, dejarán de brindar los servicios a la comunidad. Somos 140 bomberos, los demás compañeros están ahora sí que en la subestación de las demás subestaciones. Se están atendiendo, se están atendiendo ahorita algunas emergencias, pero si no vemos solución a nuestra demanda, yo creo que vamos a tener que parar la labor. Durante el bloqueo, los turistas que se encontraron en el puerto y los porteños se vieron afectados con intenso tráfico provocado por la protesta sobre la principal vía de comunicación del puerto. Desde el puerto de Acapulco para En Serio Noticias, Jorge Zorrilla.